¿Vamos allá? ¿Para bailar o no bailar? ¿Vete? ¿Qué es una hija? ¿Una cabrera? ¿Vete para bailar? ¿Ele es el pano de Papá Noel? ¿Vete? ¿Está dormillando los mantecaos? ¿Vete? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿La camina? ¿Qué es lo que viene? ¿Vamos allá? ¡Abravo! ¡Aquí queda la bonita! 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 ¡Gracias! 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 María se llama la madre de ellos, que sí, que no, María se llama la madre de ellos, que sí, que no, María se llama la madre de ellos. Feliz cantar, feliz año nuevo, muchísima salud para todos y que siempre, siempre, siempre la iluminación que tenemos en Madrid ilumine también nuestra vida, sobre todo en San Pedro. Feliz cantar, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Feliz cantar, feliz año nuevo. Feliz cantar, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Gracias.